Hola muy buenas a todos estamos aquí de nuevo en Metal Gear Solid 5 y vamos a continuar con la misión número 5 sobre la cerca para hacer nuestro rango S vamos a aterrizar pues de este lado por ejemplo no es que esto no es necesario pero bueno no sé por qué ya le he dado cuatro duchas seguidas a Snake y sigue lleno de sangre se ve que la ropa ha chupado la sangre no hay manera tendré que cambiarle el traje supongo a ver vamos a empezar la misión la misión bastante sencilla y tampoco muy larga objetivo principal rescatar a un prisionero objetivo secundario para rango S rescatar a un segundo prisionero lo más rápido posible como siempre velocidad y evitar que nos detecten escogí aterrizar en este lado ya que hay uno de los objetivos secundarios que es traer un 4x4 que normalmente llega por este lado según llegamos aquí a la zona entonces igual pues ya lo cogemos tenemos un 2x4 para hacer la misión ahí viene 4x4 y ya lo vamos a extraer bueno la verdad es que he llegado matando no es que sea la mejor recomendación pero bueno tampoco no pasa nada salvo que mates a 80 o te maten a ti pero vamos a ver si podemos extraer a aquel me voy a llevar también aquí un contenedor si para llevarnos un poco de producto militar bruto que estamos en negativo tenemos aquí un par de soldados vamos a procurar no alertar la verdad es que traer a D-Dog es la mejor opción en esta y en la mayoría de las misiones porque el que te localiza automáticamente los enemigos te supone un un cambio muy importante en la misión bueno es que en todo porque no al ir a ciegas y saber donde están los enemigos previamente bueno te puedes ahorrar un buen marrón vale, seguimos por aquí ahora yo recomiendo a pesar de que en la guía comunica dicen de entrar por el otro lado a través de una grieta yo recomiendo subir por aquí bueno recomiendo no recomiendo es el método que hago y ya aquí por encima del puente tenemos el prisionero opcional que tenemos que llevarnos aquí con cuidado de que no nos vean los soldados porque al correr la verdad es que tienen un oído fino de cojones y es nuestro prisionero opcional y para arriba aquí normalmente suele haber un soldado que por lo que veo ahora mismo no está casi mejor tenemos ese de ahí es que ese o se acerca más o es mejor que lo dejemos porque si lo eliminamos lo van a ver rápidamente voy a ir hacia aquí él vale y lo vamos a extraer por si acaso ok el prisionero está aquí dentro uno de los objetivos secundarios es extraer al prisionero con el fulton desde aquí dentro o sea no sacarlo afuera sino aquí dentro de la prisión o lo que quiera que sea esto obviamente bueno yo tengo el la última evolución del fulton que es el agujero de gusano y podría hacerlo desde aquí pero obviamente normalmente no tendréis todo tendréis cuando estéis aquí un momentito vamos a deshacernos de este rápidamente ya que la última vez me arruinó la misión y aparte me quedé yo conmigo como decía para los que tengáis un fulton normal no hay el agujero de gusano uno de los requisitos sería tener el soldado hasta aquí donde tenemos aquí este agujero en el techo y a través del agujero extraerlo por aquí un poco de la misma manera bueno no hubiese atinado pero el objetivo sería extraerlo a través del agujero en el techo y listo ahora simplemente marcharnos para hacerlo de manera rápida si tenéis fulton de carga 2 creo que es como habría que escapar o llamar a un helicóptero yo os recomiendo hacerlo a través de un contenedor ya que nos podemos subir a él ponemos un fulton y automáticamente ya nos da aquí la opción de marcharnos con ellos aquí lo lógico sería bueno que nos eleváramos en el cielo y ya está y nos iríamos con el con el container pero con eso ya completaríamos la misión y en teoría ya tenemos en el rango S ahora veremos perfecto rango S la precisión bueno es 36% nombre en código FOX que si no me equivoco es el mejor rango posible como veis el balance de la Mother Pace es un poco negativo pero bueno